Muy pocas veces suelo admitirme sorprendido por una película, y eso ocurre aún menos cuando esta supone ser un éxito masivo en taquilla, ya que en su vasta mayoría, el cine destinado al público comercial trata de aferrarse a técnicas y fórmulas que garantizan la satisfacción superficial del espectador promedio. Es por todo eso que puedes imaginarte la sorpresa que me llevé cuando vi que una película cargada de celebridades del cine y hasta la música, no estaba siguiendo el método algorítmico de todo lo que ofrece Hollywood actualmente, atreviéndose a ser más que una simple película de acción para convertirse en la que yo considero la mejor cinta del género que hemos visto en los últimos años. Por lo que en este video, me encantaría contarte libre de spoilers mi experiencia viendo el Trembala, y por qué considero que es una nueva y genuina joya del género. Así que sin más por el momento, ahora comenzamos. De entrada, lo primero que debemos tomar en cuenta es el hecho de que en esta película han apostado a una narrativa no unilateral, ya que seguro que si ves los trailers o cualquier adelanto de la cinta, creerás que sí. Se contará de la manera que ya todos sabemos hasta el cansancio, con un héroe todopoderoso al que todo le sale bien y que al final acabará él solo con los malos, como prácticamente todo el cine de Marvel y el género de acción en general últimamente. Sin embargo, lo que se hizo en el Trembala fue contar la historia desde distintas perspectivas al punto de que si bien se podría percibir a Brad Pitt como el protagonista, digamos que es solo un personaje que guía la historia más allá de que verdaderamente todo gire en torno a él, por lo que de manera concreta no sería sencillo definir a un personaje principal, sino que aquí se han enfocado en la conexión entre cada uno de los personajes para que juntos en su totalidad puedan ofrecer una narrativa fuera de lo que estamos ya tan acostumbrados y permitan que la película tenga un ritmo sumamente dinámico, ya que este ritmo y narrativa varía y muta conforme a quien le toque contar la historia a lo largo de la cinta. Asimismo, hay algo que a mí me gustaría que te llevaras de esta obra y es que personalmente la sentí como una bofetada, pero no lo digo en el mal sentido, sino como un fuerte golpe en la cara para recordarte y decirte en letras grandes que no, no debemos seguir justificando la mediocridad de las películas diciendo es que solo están para entretenerte, no te pongas exigente, esto porque en el tren bala se deja bien claro que grandes coreografías de acción no tienen por qué estar peleadas con un guión bien trabajado, así como también nos muestra que no, la única forma de desarrollar personajes no es poniéndonos serios, sino que esta película nos recuerda lo tan mal acostumbrados que estamos a creer que las cintas o son negras o son blancas, habiendo ignorado entonces que en ese enorme limbo existe una vasta escala de grises. Para que quede más claro, a lo que yo me refiero es que actualmente el cine lo vemos con fuertes estereotipos en la cabeza que las grandes productoras nos han inculcado para que sea más fácil vender sus producciones aunque éstas sean pésimas, esto porque como te digo, quien de aquí no va a ver una película de acción y piensa que si la película tiene escenas emocionantes ya con eso cumplió. Cintas como Rápidos y Furiosos, el 90% del catálogo de Marvel y prácticamente cualquier película de acción que saque Netflix, todas estas nos han tenido muy acostumbrados a esperar buenos efectos, escenas que emocionen y listo, por lo que terminamos convenciéndonos a nosotros mismos que ya con eso es una buena película, pero lo que pasa en el tren bala es que no deja espacio a esa mediocridad. Si me preguntas que si verás escenas enervantes de golpes, disparos y demás, claro que sí, ahí estarán. Pero no bajes la guardia, eso no significa que puedas apagar el cerebro por completo como en cualquier película que saliera a la roca, por ejemplo, sino que todas las secuencias de acción son apenas una parte de lo que se está narrando y es aquí donde entramos al trabajo de guión. Una de las técnicas que Hollywood ha utilizado hasta el cansancio es creer que tu protagonista es sí o sí el eje central de una historia entera. Pero esto se hace por dos cosas, una porque así la película se entiende mucho más fácilmente y otra porque escribir un guión donde el protagonista lo resolverá todo mágicamente con su suerte de protagonista es muchísimo más sencillo. En el tren bala, en cambio, optaron por generar una historia en la que los distintos personajes desde los que se narra la historia no son en ningún momento el algo del protagonista, ya que no verás personajes que su única cualidad sea ser el gracioso, el inteligente o el malo, sino que aparte de que nadie depende del supuesto protagonista, la historia aquí se construye de tal forma que hace a todos los personajes imprescindibles para la misma, llegando al punto de que mover a uno solo de ellos haría la película inconcebible, cosa que puedes confirmar haciendo el siguiente ejercicio. Y es que piensa en alguna película donde haya algún personaje que sí cuente con mucho tiempo en cámara, pero aún así, si lo eliminaras, no pasaría absolutamente nada. Hay un punto que quiero tocar y que considero podría generar cierta polémica en los comentarios, y esta es la participación de Bad Bunny en la película. Cuando vi a Bad Bunny en el tráiler, pese a que soy alguien que disfruta de su trabajo musical, inmediatamente bajé mis expectativas sobre la película, puesto que todo parecía indicar que se habría apostado más a la publicidad que a la calidad, tal como pasa cuando meten Star Talents en el doblaje, por ejemplo. Sin embargo, una grata sorpresa me llevé cuando trataron la participación de Bad Bunny como lo que debe ser, darle el menor tiempo en pantalla posible porque él no es un actor capacitado. Irónicamente, ya hemos visto ocasiones en que estrellas de la música creen que pueden incursionar en una rama en la que no son profesionales, y esto casi siempre tiene efectos desastrosos. Pues sí, por más que te guste como canta Lady Gaga, la verdad es que su participación en Nace una estrella es sin problema alguno de las peores actuaciones que se han visto en una película. Todo esto claramente porque por más que haya tomado cursos y tal, Lady Gaga no es actriz y la calidad de su desempeño en pantalla lo deja en evidencia. Asimismo, algo parecido pasa con La Roca, y es que recordemos que irónicamente, aún siendo el actor mejor pagado de Hollywood, él no es verdaderamente un actor ya que no tuvo los estudios, pero aún así toda su carrera se ha basado en interpretar al mismo personaje en distintas películas, siempre siendo el estereotipo de hombre fuerte y calvo que siempre gana y poco más. Es por ello que te dará gusto saber que no, Bad Bunny no se interpreta a sí mismo en la película, pero lo mejor de todo es que su participación es considerablemente fugaz, algo muy acorde a su experiencia como actor entre comillas, pues hubiera sido un terrible error poniéndolo a la par de talentos como Brad Pitt o Aaron Taylor Johnson, precisamente porque Bad Bunny, al igual que Lady Gaga, no es ningún actor y una participación prolongada podría haber comprometido muchísimo la calidad de la película. Ahora bien, así como ya te dije que esta película nos vino a recordar que el hecho de que una obra tenga acción no significa que la trama deba ser estúpida, también nos dejó otra lección al otro extremo del cine, y es que no, que haya desarrollo de personajes no significa que la cinta deba hacerse lenta ni seria, sino que hay muchísimas formas más para darle profundidad a un personaje sin que el ritmo de la obra se caiga. Para darte un ejemplo bien claro, si recuerdas Eternals, uno de los mayores problemas que tuvo esta película fue que debido a una mala directora, la cinta se vuelve sumamente lenta e intenta ahondar demasiado en los personajes pero al final del día no lo consigue, al punto de que muchos quedan como un simple relleno. Esto porque creemos que para conocer personajes necesitamos escenas largas, reflexivas o emotivas. Sin embargo, cuando acabes de ver El Tren Bala, podrías describir a la perfección la personalidad de cada uno de los personajes principales que viste. Habrás entendido completamente sus motivaciones y recordarás muy bien el pasado que vivieron para que estuvieran donde se encuentran al momento de empezar la trama. Todo esto sin detenernos a perder tiempo en diálogos supuestamente profundos, tratando de hacer un pseudo drama creyendo que solo así se conoce a los personajes. Sino que en El Tren Bala todo es dinámico y no se paran a perder el tiempo en cosas que no le interesan a nadie como la relación de dos eternas que resultó innecesaria para la trama. Para ir cerrando, me gustaría recalcar que la película supo utilizar distintos recursos para retener la atención de la audiencia, ya que a diferencia de muchos thrillers, donde en la mayoría solo quieres terminar de ver la película para saber quién o qué era lo que se estuvo buscando durante toda la cinta, aquí procuraron que siempre hubiera algo que quisieras saber o que esperaras a que fuera resuelto más allá del conflicto principal. Esto gracias a que como te dije, encontraron formas para profundizar personajes y de esa manera resulta emocionante en todo momento ver cómo se juega con la información que tiene uno, con los datos que le faltan al otro y lo que cada personaje considera verdad o mentira. Todo esto generando subtramas y situaciones llenas de ironía, acción, comedia y sí, varias sorpresas al momento de resolver la trama. Llegados a esto, me encantaría invitarte a que le dieras una oportunidad a esta película, porque te aseguro que una vez que termine, entenderás que no. No porque una obra sea de acción ya por eso la historia debe ser tonta, ni tampoco porque se quiera desarrollar personajes la película debe ser lenta, sino que con un poco de esfuerzo se puede encontrar el equilibrio perfecto para una gran película. Por lo que es con ello que ahora yo te invito a que me cuentes tu opinión en la caja de comentarios. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora duerme tranquilo.